¿Qué tal? A ver, lamentamos muchísimo la situación. Sabrás que a esta altura ha habido un sinfín de versiones. ¿Cómo está Toranzo y el resto de los heridos? Mira, te comento, en este momento Toranzo todavía sigue en el quirófano, y lo mismo que Diego Mendoza y que el profesor Santela. Versión oficial, miles, no hay ninguna de lo que es, digamos, cierto, porque tiene que decirle un médico una vez que salga del quirófano. En ese hospital, son dos hospitales distintos, unos están en el naval, junto a la compañía del presidente Alejandro Nadur, que es donde está Diego Mendoza y Patricio Toranzo, a la guarda junto con el director técnico, y en el naval está Gustavo Mamed, que es el ayudante de campo, junto al profesor Santela. Versiones, te puedo comentar que desde el lugar del accidente se vio que Diego Mendoza sufrió una gran cortadura a la altura del tobillo externa, la cual pudo haberle provocado también una fractura. Lo primero que se le hizo fue una limpieza del lugar, que estaba muy profundo, digamos, la lastimadura, y por eso lo llevaron al quirófano. De Patricio Toranzo, al momento, en el momento que uno lo vio, que estuvo con él, porque fue uno de los que estaba al lado de él, no tenía los, digamos, los cuatro dedos, como dicen, cortados o amputados, sí a la altura de las uñas o de los últimos falanges, se veían cortes, pero no que lo amputaron ni nada al momento. En este momento está en el quirófano y al acuerdo de la respuesta de los médicos. O sea, Fernando, usted estaba al lado de Toranzo, él pudo manifestarle lo que recordaba de cómo se produce la herida que llevaba. Mira, nosotros estábamos todos juntos en el micro, como le expliqué a unos colegas en una audición anterior. Lamentablemente, el chofer de micro, la zona de Caracas es una zona de valles que tiene curvas y contracurvas, y bueno, en la zona de Caracas, al detener así, se quedó sin freno el chofer, se le rompe la caja por querer frenar el movimiento del micro, digamos, también se rompe la caja, y bueno, tratando de frenarlo de la mejor manera posible, que no se podía, rumbo a un precipicio donde ellos tienen una línea de frenada, porque ha pasado seguramente varias veces en esta ciudad, logra el chofer irse para el lado de la línea de frenada, que es como si fuese una rampa que chocás contra una pared, chocamos contra esa pared, volvemos para atrás, y atrás abajo hay un precipicio. El chofer maniobra y hace volcar el micro para no caer, digamos, para el lado de la autopista del precipicio que había. ¡Gracias!